Por incumplimiento en entrega de recursos al Congreso del Estado, previstos en el presupuesto de egresos del 2013, el presidente del Poder Legislativo promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Próspero Ibarra Otero, actual presidente en funciones de la 60 legislatura, informó que el pasado miércoles 3 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación requirió al Poder Ejecutivo para que dentro de un plazo de tres días hábiles brinde un informe sobre la transferencia de los recursos efectuados al Poder Legislativo. De no cumplir este informe, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplicará una sanción al Estado de acuerdo a la normatividad. El presidente del Congreso del Estado recordó que en los tres meses previos, el Estado solamente ha entregado al Poder Legislativo una parte del total que debe proporcionar de acuerdo al presupuesto, situación que vulnera la autonomía y afecta el buen funcionamiento legislativo.